Con todo el cariño para ustedes Esta se presenta solita Y dice más o menos así Cuando quiera papá Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera No sabes bien Que soy tan tuyo Hasta que un día Me muera Una vez Que al engañarme te engañas Tú misma Por tu altivez Por esas cosas Que tú hacés conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Te diré Es así lo has querido ¡Vamos! ¡Ay, pues mira! ¡Cómo te ríen! Con todo lo que yo de ti Creí Es lo mejor Me vuela libre Y tú vas a ver La mujer que yo siempre Quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Y que viva cremencia ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Yé, yé, yé, yé! Pero ves Tú al engañarme Te engañas Tú misma Por tu altivez Por esas cosas Que tú hacés conmigo Quiero evitar Que Dios te dé un castigo Te diré Pues así lo has querido ¡Vamos, mami! ¡Ay, pues mira tú! ¡Vamos! ¡Desahógate, mami! Con todo lo que yo de ti Creí Es lo mejor Me vuela libre Y tú vas a ver La mujer que yo siempre Quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver ¿Y dónde está mi gente De cremencia? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, de la ni, la ni! Y yo sabroso ¡Vamos, mami! Y mira tú Como juegas tú Evítale que Dios te dé un castigo Por la cosa que se ha hecho conmigo Mira tú Como juegas tú Cumpleaños feliz Que lo siga cumpliendo Aquí, aquí, aquí Y mira tú Como juegas tú Ay, yo vine de Cartagena Yo vine de Cartagena Como juegas tú Oye, bien, bien, bien Como juegas tú Cuando el alcalde me invitó a la fiesta de clemencia La cosa se puso buena Respira tú Oye, como juegas tú Yo vine a cantarle a todos ustedes Y a todas mis lindas morenas Respira tú Oye Como juegas tú Respira tú Como juegas tú Como juegas tú No hay mal que dure cien años Ni qué Toma Oye 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 Bueno, ve, todo aquel que se siente orgulloso, todo el que crea en Dios, en Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de señores, que me levante la mano arriba, 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 una bulla, una bulla, una bulla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.